Una reforma política Alternancia y paridad Somos el 50% Sabemos que el Perú necesita representación igualitaria en la política Establecer la paridad obligaría a los partidos políticos a inscribir listas electorales Con un 50% de candidatos hombres y un 50% de candidatas mujeres Y la alternancia exigiría que haya igualdad de oportunidades en los primeros lugares de las listas Es por ello que el Grupo RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio Porque las mujeres merecen ser representadas y representarnos en política Mujeres de Cambio Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad